Hoy sé que la noche amó, de un malvado sol que me trajo en Dios. De todos los que te dictamos, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te dictamos, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te dictamos, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te dictamos, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te defendí a Dios, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te defendí a Dios, que me sude y te defendí a Dios. De todos los que te defendí a Dios. Y nos enseñan que los jóvenes puedan encontrar inteligencia y cordura si no dependemos de nuestra propia opinión. Como nos dice Proverbios, capítulo 2, versículo 1. Si bien no siguieras mis palabras y tus mandamientos guardar dentro de ti, inclinando... ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!